Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Bendecido en nombre del Señor, les saludo a todos en nombre de Jesús, soy vuestro hermano Jonathan y en esta tarde hemos venido con una sola intención, y es de poder bendecir y glorificar su santo nombre. ¿Cuántos comparten esta idea con nosotros? Pueden levantar su mano al cielo y gritar para él un fuerte amén. Se encuentra aquí su presencia. Como decía el hermano Abelino, tenéis un coro que es una marca. Aparte de que saben hacerlo bien, saben a Dios que es lo importante, porque lo importante en esta empresa es poder saber a Dios que para eso estamos aquí, para poder bendecirnos unos a otros y servir de disciplación. Amén. Miren, en esta tarde yo y los hermanos venimos como instrumentos del cielo, como instrumentos del mejor músico de todos los músicos, su nombre es el Dios por excelencia. Amén. Pero el instrumento por sí solo no puede sonar. Amén. Amén, ¿están de acuerdo? Amén. Aquí está la guitarra, por sí sola no puede sonar. Amén. Ahora bien, yo que soy el músico que la toca, si no. La guitarra suena. Amén. Si el de esta tarde el músico del cielo, con sus manos aterciopedadas nos toca, y toca nuestro instrumento, me toquen esta tarde, va a haber unción, va a haber gloria, y va a haber regalo del cielo para su vida. Amén. Y vamos a crear un ambiente de adoración, por favor. La iglesia ya está adorando al Señor. En el Espíritu Santo, aleluya. Vamos a adorar al Señor. Aleluya, en el nombre. Aleluya, en el Espíritu Santo, aleluya. Aleluya, en el Espíritu Santo, aleluya. Me da vergüenza tanto el presente, y tengo el alma sucia No quiero que me vean Me da vergüenza entrar en tu presencia Que tenga el alma sufrir No quiero que me vean No quiero que me vean Que tengo el alma sucia Me encuentro como ahora Tengo el alma almuda No quiero que me vean Que tengo el alma sucia Me encuentro como ahora Yo le voy Me encuentro como ahora Pero le digo al Señor Dios mío La sombra de tus alas se me ha brillo Me encuentro como ahora Me encuentro como ahora Me encuentro como ahora Yo le voy Me encuentro como ahora Yo le voy Me encuentro como ahora Yo le voy Me encuentro como ahora Me encuentro como ahora Yo le voy 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 Yo le voy No le voy En la iglesia del Señor Porque el que te guarda Se llama el único donde Se llama el más fuerte Este es el que vengo en ti Este es el que nunca duerme Que te guarda, que te protege Su nombre es Jesús Dios mío La sombra de tus alas en mi abrigo Y el hueco de tu mano En mi castillo Aquí yo te detené Iglesia de Paterna, escucho bien No te pasa nada, no te pasa nadie A ningún demonio, a ningún silencio A ningún demonio, a ningún problema Porque el mundo me Él está contigo Él está contigo Él está contigo Él está contigo A la vez No se ha dado la vida No se ha dado el ser Cuando está eterno se ha dado la vida ¿Cuántos creen que él nos ha dado el ser? ¿Pueden levantar tu mano y gritar un fuerte amén? ¡Aleluya! ¡A él me debe esta vida! Cantalo contigo por favor A la vez Todos A la vez A él me debe esta vida No se ha dado la vida No se ha dado el ser A la vez No se ha dado el ser No se ha dado el ser Te ha dado un día A ti que me estás escuchando Te ha dado un ser Un aplauso fuerte, tu llavo Si me parece bien, voy a cantar otra que es una alabanza que me ha dado el Señor hace poco tiempo, está recién sacada del orco espero hacerle bien, amén con esta alabanza pues ya como pasa el portador de su palabra a esta alabanza me gustaría que le puse atención a la letra porque creo que su gobernador ayuda que el Señor le va a bendecir creo que Dios le va a tocar el corazón escuche lo que dice esta alabanza estoy pasando por el valle de sombra y de muerte la oculta y la tristeza me acompañan constante llanto y triste pero me hidró mi alma la vida me ha golpeado y me ha venido y este golpe me ha dejado tirado y caída necesito con urgencia a mi buen sartano necesito con urgencia a mi médico divino escucha, yo le digo al señor en esta tarde con todo mi corazón Dame in tu manoina leningo en tu mano dale me i oh con Show dale me tu mano scary dame tu mano Porque si nada es que Él nos ve de su mano Que nos levante, que nos restaure Y que renueve nuestras fuerzas Escucha lo que dice el Señor Yo soy tu Dios y a través de esta alabanza Hoy quiero hablarte Escucha No creas que estás solo cruzando este valle Recuerda lo que dice mi palabra En el santo 23 no te pasa nada Recuerda también el santo 40 Saque a la vida en pozo y puse sus pies sobre mi Escucha A ti también te voy a sacar pequeño mío Tú no te vas Te llevo de mi mano Aunque no lo vea Estás en mi proceso, estás en la prueba Te estoy moldeando, te estoy moldeando Quiero hacerle tu vasija noela Para que mucho sediento delante de ella Solo confía en mí en un poquito de paciencia Cuando me la llenando es de Dios Y aunque no lo vea Estás en mi proceso, estás en mi corazón A ti también te voy a sacar Y aunque no lo vea Estás en mi proceso, estás en mi proceso, estás en mi proceso Dame tu mano a mí, dame tu mano a mí, dame tu mano a mí. Dame tu mano a mí, dame tu mano a mí, dame tu mano a mí.